Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama El lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas A un cueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El fuste de una montura y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas A un cueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero forraran El fuste de una montura y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama El fuste de una montura y las zancas de una montura y las zancas de una montura